Buen día, gente. ¿Cómo andan? Yo estoy re dormido. Me acabo de levantar. O sea, me da la cara. Voy a preparar un poco de descuento. Hola, hola de vuelta. Ya estoy desayunado, peinado, dormido. Sigo, pero... Miren, miren esto. Tengo que ir a rendir así. Pero bueno, nada. Este minuto quedo dormido. Vamos a repasar un poco. Y ahora en 10-15 minutos vamos a ir a rendir. Les voy a contar. No voy a poner el contexto. Pero dormido no puedo. Así que banquenme. Bueno, chicos. Ya estamos en el cole acá con mi amiguito Pedro. Nos llevamos y... Hicimos regató y ahora nos dejaron todos solos. Mirá, somos cuatro. Somos cuatro. No puede ser. No puede ser. Y bueno, con Camila me... Se llevó en inglés. ¿Saben cuál lo tengo que se llevó? Se llevó toda la materia. No puede ser. No puede ser. Chau. Chicos, me trajo una lapicera. No es crío, chicos. Miren esto. No es crío. No es crío. No sé si... No sé si... No sé si... No sé si... Literalmente la traje en el bolsillo. ¿Vamos a seguirme? O... O rendirme la pizze. O... La acabo... La acabo... La... Literalmente termine. Y la acabo de hacer andar. Soy re crack. Soy re crack. Bueno, chicos, se va el maldito corde. ¿Todo bien? ¿Qué? chicos pregunto a las 10 de la mañana qué hora era y hiciera las 10 bueno chicos acabamos de salir de inglés con cami de a mí me fue bien tenía que rendir dos temas uno está 100% bien y el otro a 50 así que no tengo que volver pero es así tiene que volver no va a volver así que nadie vuelve estamos vacaciones oficialmente no sé cómo seguir porque hay una muchacha atrás de la cámara que me está incomodando te puedo firmar bueno no la puedo firmar pero bueno eso es malo para la gente nadie se va a llamar inglés la lapicera anduvo así que se dice que piensa que se dice ando bueno no importa chao gente gracias por el vídeo acá tienen mis redes en la cabeza de cami para de like suscríbanse y compartan si no quiere ayudarse ninguna batería chao